El falso flow nos está invadiendo No solo este país ahora es el mundo entero Las defensas son inútiles en esta sedia No buscamos cura, buscamos un remedio El falso flow nos está invadiendo No solo este país ahora es el mundo entero Las defensas son inútiles en esta sedia No buscamos cura, buscamos un remedio Son años, no horas, el inicio de esta moda Se creían dioses tan solo al ponerse una gorra Y creían tener swag, gorra estilo hacia atrás Con gafas de sol para su estilo marcar más Pero ¿dónde vas? Tú te has mirado, gafas de sol Colcando el día está nublado y por no hablar De la gorra que aún lleva la etiqueta ¿Quieres ver mi marca? Es mi puño en tu jeta Camisetas de tirantes se creen más interesantes Más les vale no ponerse por delante Dicen que son buenos en la improvisación No luches contra mí, morirás en la acción Jugando al balón intentan marcar un gol Pero fallan todo el tiempo, es que son unos mancos Que no hagan otro intento, son peores movimientos Quedan los altos, mándalos al banco El falso flow nos está invadiendo No solo este país, ahora es el mundo entero Las defensas son inútiles en este asedio No buscamos cura, buscamos un remedio El falso flow nos está invadiendo No solo este país, ahora es el mundo entero Las defensas son inútiles en este asedio No buscamos cura, buscamos un remedio También se creen los reyes del parkour Ya ves tú, no saben ni caer Doy una voltereta, llego a la meta Me río en su jeta y han vuelto a perder Estoy harto de ver tanta falsedad Hasta qué punto va a llegar en esta ciudad Estoy de acuerdo que tenga libertad de expresión Pero hazlo con gusto, sentimiento y corazón Esto va para aquellos que van copiando la personalidad de los demás Aunque lleven una chaqueta, una gorra hacia atrás o una camiseta No significa que se vuelvan mejores que esa persona Cread vuestro propio estilo Tened vuestra propia personalidad El falso flow nos está invadiendo No solo este país, ahora es el mundo entero Las defensas son inútiles en este asedio No buscamos cura, buscamos un remedio El falso flow nos está invadiendo No solo este país, ahora es el mundo entero Las defensas son inútiles en este asedio No buscamos cura, buscamos un remedio